ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En este podcast escucharás íntegro el texto propuesto por el Consejo Constitucional y el Comité de Expertos para ser sometido a votación ciudadana en diciembre próximo. Capítulo 2. Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales, nacionalidad y ciudadanía. Artículo 17. 1. Son chilenos. A. Los nacidos en el territorio de Chile, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentran en Chile en servicio de su gobierno y de los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que sin embargo podrán optar por la nacionalidad chilena. B. Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, con todo se requerirá que algunos de sus ascendientes en línea recta de primero o segundo grado hayan adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en los literales A, C o D. C. Los que obtuvieran carta de nacionalización en conformidad con la ley. D. Los que obtuvieran especial gracia de nacionalización por ley. D. La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena de otorgamiento negativa y cancelación de las cartas de nacionalización y la formación de un registro de todos estos actos. D. Con todo, los nacidos según la situación excepcional del literal A del inciso 1 serán siempre chilenos cuando por efectos de lo dispuesto en dicha norma devienen en apátridas. D. Por revocación de la nacionalización concedida por la ley. D. Por gracia en los casos y según el procedimiento que establezca la ley. D. Los que hubieran perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causales establecidas en este artículo solo podrán ser rehabilitados por ley. D. La pérdida de nacionalidad no producirá efecto respecto de quienes, por ello, devienen en apátrida y mientras dure esa circunstancia. D. Artículo 19. 1. Son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. D. La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, de optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución o la ley confieran. D. Los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones de Presidente de la República y en los plebiscitos nacionales. D. 4. Tratándose de los chilenos a que refieren los literal B y D del artículo 17, el ejercicio de los derechos que le confiere la ciudadanía estará sujeto a que hubieren estado avecindados en Chile por más de un año. Artículo 20. 1. La calidad de ciudadanos se pierde. A. Por pérdida de la nacionalidad chilena. B. Por condena o pena aflictiva. C. Por condena por delitos que la ley califique como conducta terrorista y los relativos al tráfico de estupefacientes, trata o tráfico de personas, así como los cometidos por autoridades o funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y que hubieren merecido, además, pena aflictiva. C. 2. Los que hubieran perdido la ciudadanía por la causal indicada en el literal B, la recuperarán en conformidad con la ley una vez extinguida su responsabilidad penal. C. Los que la hubieran perdido por las causales previstas en el literal C, podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida su condena. Artículo 21. 1. Los extranjeros avecindados en Chile por más de cinco años que posean residencia definitiva vigente y que cumplan con los requisitos, que esta Constitución establece podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley. 2. Los nacionalizados, en conformidad con el literal C del artículo 17, tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de cinco años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización. Artículo 22. El derecho a optar a cargos de elección popular se suspende únicamente por hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva. Escucha y comparte el contenido íntegro de la propuesta de nueva Constitución desde ADN.cl, sección podcast, en podiumpodcast.com o en tu plataforma digital favorita. 2. Los extranjeros con ideas que podrán pocaír CONSTIT nä properasindicaciones bibliotecas. Gracias.